A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así, Lucas capítulo 14, versículo 15 Uno de los que estaban sentados con él a la mesa Le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Ahí me detengo Ponga mucha atención El Señor estaba a la mesa con otras personas Y el Señor y los discípulos estaban hablando sobre algo Y de pronto, uno de los que estaban ahí ¿Qué fue lo que dijo hermanos? Quiero que compartan ustedes también Quiero que participen Oiga Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Oiga, que precioso es cuando Dios se mueve en una plática Que maravilloso es cuando Dios nos quiere revelar algo Hay una frase que dijo el apóstol Pablo Que a mí me ha tocado tremendamente Y es que el apóstol Pablo Dijo en una ocasión Que cuando había llegado él Al área o a la ciudad de Corinto Que él había tenido mucho cuidado Que su hablar común Esas pláticas que tenemos entre hermanos Que fuera lo más espiritual posible Es decir Que fuera lo más de parte de Dios posible Y dice Y ni mi palabra Es decir Ni mis pláticas normales Y ni mi predicación Fue con palabras de humana sabiduría O sea El apóstol Pablo buscó Que lo que él hablaba Fuera de parte de Dios lo más posible Era humano Pero buscaba que sus palabras comunes Entre los demás Fueran lo más espirituales posible Y dice Y ni mi palabra Y ni mi predicación Fueron de humana sabiduría Sino que fueron con el poder de Dios Buscando que el fundamento De los hermanos en la iglesia en Corinto No estuviera fundado en filosofías humanas Sino en el poder de Dios Porque ahí es donde debe de estar El fundamento del cristiano Nunca diga usted No yo soy así Porque yo recibí esto de Rafael Rodríguez Me inculcó esto Rafael Rodríguez Lo de Rafael Rodríguez Lo humano Lo que sea de Rafael Rodríguez A usted no le sirve para nada Pero lo que sea del Espíritu Santo Lo que sea del Cristo glorificado Que le inspire a usted Eso es lo que le sirve hoy Y le servirá por toda la eternidad Aquí no estamos para alimentarnos de hombres Aquí estamos para alimentarnos De la Sagrada Escritura Y estamos para alimentarnos del Espíritu Santo Bendito sea el nombre poderoso del Señor El asunto es Que estando el Señor Con otras personas En una comida Alguien se inspiró Y yo siempre les digo Esa persona No era muy sabia No era muy espiritual Pero fue la que Dios escogió Para abrir esa plática Para darnos una revelación A usted y a mí En este día Y yo por eso digo No bendito hombre Que dijo esas palabras Bendito Dios Que le inspiró esas palabras A ese hombre Porque nos deja una revelación gloriosa A usted y a mí En este día Bendito sea el nombre poderoso del Señor ¿A qué me refiero? A lo que de estar un grupo de personas Alrededor del Señor Salieron las palabras de aquel hombre El cual dijo Bienaventurado aquel Que pueda tener una comida En el reino de los cielos O que bendición sería Que pudiéramos estar En el reino de los cielos Teniendo una comida especial ¿Qué dice una vez más? Bienaventurado El que coma pan En el reino de Dios Oiga bien Bienaventurado el que coma pan En el reino de Dios O bienaventurado El que un día Pueda tener una experiencia En el reino de Dios Como si fuera Una comida Una fiesta Bienaventurado Y yo le digo Hermano Hermana Usted y yo Aunque vemos Que ese hombre Fue inspirado por Dios Aunque vemos Que ese hombre Tuvo un pensamiento Positivo Espiritual Muy hermoso Nosotros No debemos No debemos Imitar a ese hombre Pero porque no hermano Porque ese hombre Tenía la ilusión Ese hombre Tenía la esperanza Ese hombre Quería un día En el futuro Tener una satisfacción Como si tuviera Una fiesta En el reino de los cielos Pero hermano Rodríguez Pero porque no Lo vamos a imitar Porque usted ya no Tiene que esperar Esa fiesta Porque usted y yo Desde que creímos En Cristo Nosotros estamos Ya en fiesta Cuando yo me convertí Al Señor Se nos enseñaba Que un día Íbamos a participar De las bodas Del Cordero Pero yo le digo Mi hermano Desde que yo Creía en Cristo Estoy participando En las bodas Del Cordero Porque soy parte De la esposa Del Cordero Ya tenemos Al Cordero Como nuestro esposo Ya mora En nosotros Y hay esa fiesta O debe de haber Esa fiesta En nuestro corazón Oiga bien Que no se nos Acabe la fiesta Que no se nos Acabe el gozo A los que un día Recibieron el Espíritu Santo Y hablaron En otras lenguas No se queden Con aquella experiencia Vieja Usted tiene que Renovarse A cada día No tiene que Mantenerse Con aquello Que pasó Hace muchos años Tiene que Mantenerse Al día Activo Bajo esa bendición Todo el tiempo Si me entiende Hermano Yo no me voy Alimentar Recordando Lo que un día Experimenté Lo que un día Hice en el Señor Lo que me debe De alimentar Es lo que hoy Estoy haciendo Lo que hoy Estoy sintiendo Lo de ayer Ya fue historia Nosotros necesitamos Nosotros necesitamos Una noticia Del día Por el Espíritu Santo Necesitamos La bendición Fresca A cada mañana Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Se supone Que no iba A gritar Hoy Porque no Me siento Muy bien Oiga Lo que dice Acá A todo Esto Como se Llama El mensaje De hoy Les dije O somos Cena De Dios O somos Cena De Zopilotes Suena feo Pero es la verdad O Nos entregamos Al Señor Y permitimos Que el Espíritu Santo Nos condimente Mientras estamos En la tierra Para que Llegado el momento Del recogimiento De la iglesia Pasemos A la mesa Del Señor Para hacer Algo especial Delante de Él Ojalá que me entienda En ocasiones Le hablo Figuradamente Pero grábese Aquí Esto Tan importante Y tan precioso Mire lo que dice Ahí una vez más Acuérdese El tema Hoy es Seremos Cena De Dios Hablando De Un futuro O Cena De Zopilotes Nada más Que quiere decir Eso Que o Seremos Una cosa O seremos Otra Punto O Creemos En Cristo Nos santificamos Cada día más Creemos En Cristo Maduramos Espiritualmente Creemos En Cristo A cada día Nos vamos Metiendo más En las cosas De Dios O simplemente Empezamos Bien Y nos Descuidamos Y cuando menos Acordemos Ya andamos Igual que antes Porque hermanos Lamentablemente Hay lugares Donde no Se madura Espiritualmente Hay lugares Donde solamente Se tiene El comienzo Pero de ahí Se olvida Que es una nueva Experiencia Y ya se queda Como una religión Más Esa iglesia Y usted y yo No tenemos Una religión Más Usted y yo Tenemos Una experiencia Con esa experiencia Comenzamos Con esa experiencia Seguimos Y con esa experiencia Terminaremos La carrera En esta tierra Espero que el Señor Me llame A cuentas Un día Y que pueda Estar conscientes Y que pueda Si no les hablo A todos Porque no pueda Venir acá Al menos Grabarles Ahí un audio Y decirles Lo que siento En ese momento Que ya me voy Pero nosotros Debemos De pasar Por esta tierra En fiestados En boda En fiesta De bodas Otro día Les hablo de eso Porque el tema Hoy no es para allá Mire lo que dice Uno de los que estaban Sentados con él A la mesa Le dijo Bienaventurado El que coma pan En el reino De Dios Como Pensando En un futuro Como Deseando Un día Ser Parte del reino De los cielos Experimentar La gloria De Dios Vea lo que dice El verso 16 Entonces Jesús le dijo Yo siento Yo siento que Alguien el Señor Le está revelando Entonces Jesús Le dijo Un hombre Hizo una gran cena Ese hombre Es Dios Y convidó A muchos Fueron los judíos Al principio Y a la hora De la cena Envió a sus siervos Es decir Cuando ya Viene Cristo Envió a sus siervos A decir A los convidados Venid Que ya todo Está preparado Ya estaba Preparada La fiesta Ya estaba Preparada La cena La cena De Dios A la que yo le digo Y le invito A que participemos Hoy Y a la hora De la cena Envió a sus siervos A decir A los convidados A los judíos Venid Que ya todo Está preparado Verso 18 Y todos A una Comenzaron A excusarse Comenzaron A poner Excusas Comenzaron A ponerle Peros A la invitación El primero Dijo He comprado Una hacienda Y necesito Ir a verla Te ruego Que me excuses Que tremendo Que triste Es no tener La revelación De Dios Al grado De saber Que somos Invitados A algo Que no todos Son invitados Yo sueno Como disco Rayado Porque todo El tiempo Les digo Que los que Estamos aquí Venimos De diferentes Lugares Venimos De diferentes Regiones A veces Venimos De diferentes Pueblos De diferentes Ciudades Y yo lo que Quiero que usted Tenga en mente Bien claro Que el día Que a usted Le escogió El Señor Dejó Dejó A otros Pendientes Yo soy Hijo Y en mi familia Somos Cinco hijos Para que se De una idea Y esto Queda muy bien Para la ilustración Yo soy El número Cinco Y el de En medio Dos antes que yo Dos después que yo Y un día En el año Mil novecientos Setenta y siete Dios me señaló Y dijo A este lo quiero Al número Cinco Señor Quieres Al primero No O quieres Al otro Al número Cinco No Quiero al número Cinco Pero quiero Al del medio Y los demás Señor Los demás Dejen los pendientes Pero porque Señor Porque yo soy Dios Dice el Señor Y yo hago Lo que yo quiera Y yo les digo Hermanos Hermanas Porque hay veces Que nosotros Nos preocupamos No tanto Por agradar A Dios Nosotros Con nuestra vida Pero nos Preocupamos Por nuestros Padres Y que te importan A ti tus padres Si Dios No los ha escogido Que te importe Que ya te escogió Dios a ti Y que a poco Si te consagras Si te rindes Si te llenas De Dios El Señor Puede ver aquello Y puede decir Bueno Mi hijo Mi hija Me está sirviendo Se ha entregado Ha dejado todo pendiente Voy a llamar También a sus padres Y si no los llama Hermanos Rodríguez Y si no los llama Que Yo puedo estar Delante de mis padres Puedo estar Delante de mis hermanos Y puedo estar Delante de mis hijos Y yo no puedo decir Porque no llamas A mis hijos Señor Como a mi me llamaste Porque no llamas A mis hermanos Como a mi me llamaste Yo estoy gozoso Y me regocijo Porque Dios me llamó A mi Yo quiero cumplirle A mi Señor Con mi llamamiento Y después Si llama a mis padres O no llama a mis padres Si llama a mis hermanos O no llama a mis hermanos Si llama a mis hijos O no los llama Él es Dios Y Él seguirá siendo Dios Bendito sea El nombre poderoso Del Señor Tú me puedes decir Hermano Rodríguez Suena duro ¿Cómo? ¿Y mis padres? Hermano Rodríguez Suena duro ¿Cómo? Y mis hermanos Hermano Rodríguez Suena duro Y mis hijos Te haré una pregunta Ya que tú fuiste llamado Y estás consciente De ser llamado Ya que tú fuiste llamada Y estás consciente De haber sido llamada Te has entregado Como Dios espera de ti Déjame decirle Que muchos Tienen que reconocer Que no se han entregado Completamente Aquí Dice la palabra de Dios Que un hombre Hizo una fiesta Especial Era Dios Que por primera ocasión Se manifestaba En este mundo Llegando a los judíos Que eran los que Habían tenido La experiencia Con el Dios De los cielos En el Antiguo Testamento Y dice que Aquel hombre rico Que hizo una fiesta Envió las invitaciones Vénganse Ya todo está preparado La fiesta comienza Empezaba la fiesta Acuérdense que Juan el Bautista Dijo Cuando entró En este mundo Arrepentidos El reino De los cielos Se ha acercado El reino De los cielos Ya está aquí El Dios De los cielos Hace su entrada En el mundo Empieza la fiesta ¿Me entiendes Hermano? ¿Y qué pasó? Los primeros Se excusaron ¿Qué dijeron Los primeros? Dígamelo A ver si no se Identifica usted Con eso ¿Qué dijeron? Ya no me quieren Ni contestar Se asustaron Porque les digo Que o somos Cena De Dios O somos Cena De sopilotes Es la verdad Hermanos Hay muchas Verdades Que son directas Y son crudas Y muchos pastores No les predican De eso A los hermanos Para que no se asusten No hermanos Fíjense bien Un mes de septiembre Mi padre Enfermó de gravedad Y me dijeron Mis hermanos Nuestro padre Está en el hospital Y está muy grave Y me fui Y vi a mi padre En el hospital Y estuve unos días Y mi padre Se murió Y se fue Y cuando llegamos A la casa Mi madre estaba Que se había caído Y tenía una cadera O la cadera rota Y hermanos Uno ya Aunque esté Ya grande de edad No lo engañan Los demás Mi madre Supo que mi padre Estaba en el hospital Y cuando llegamos Todos Yo creo Que en alguno De nosotros Sus hijos Vio la realidad Y dijo No me engañen Algo pasó Con mi esposo Y salieron Todos volando Y me dijeron No vayas A decirle Nada A mi madre No debes De decirle Eso la va a matar Y todos Me decían Lo mismo Porque Ahí en mi casa Siendo el Número tres Por alguna razón Todos Me obedecían Todos Me tenían Respeto Al grado Que yo le pedí La novia Para casarse Al mayor Imagínense Ya lo demás El asunto El asunto es Que cuando me dicen No hay que decirle Nada a mi padre No hay que decirle Nada a mi madre Les dije a todos Tenemos que decirle ¿Cómo que no? No porque se va a morir Pues si se va a morir Que se muera Por la verdad Y como que no me creían Y entré Y me senté Con ella Y me dijo Dime la verdad Le digo Si madre A eso vengo Pero te la voy a decir Poco a poquito Suavecito Y cuando le dije Yo Ya después de suavizarle Lo más que pude Las cosas Cuando le dije Ella se me quiso Desmayar Y le dije No, 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 no No te me vayas A desmayar Pero es que tú No sabes lo que siento Yo sé lo que sientes Pero déjame decirte Que tú me enseñaste A abrirme paso En la vida Tú me enseñaste A vivir madre Porque era una mujer Especial Tú me enseñaste A vivir Pero te hizo falta Enseñarme a morir Y aunque tú Me enseñaste A vivir Yo te voy a enseñar A morir Y comencé a hablarle De lo que es la vida Lo que Dios dice Y todo Y al final hermanos Le dije la verdad Hay veces Que las verdades Son crudas Son fuertes Pero una verdad Nos despierta Espiritualmente Hoy O usted decide Si quiere ser Cena de Dios O vamos a terminar Siendo Cena de Sopilotes De sopes Dicen por allá ¿En dónde? En Guatemala Oiga bien Vamos a seguir Grábese esto Verso 16 Entonces Jesús Le dijo Un hombre Hizo una gran cena Y convidó a muchos Y a la hora De la cena Envió a su siervo A decir a los convidados Venid que ya Todo está preparado Verso 18 Y todos A una Comenzaron A excusarse El primero Dijo He comprado Una hacienda Y necesito Ir a verla Te ruego Que me excuses Verso 19 Otro dijo He comprado Cinco yuntas De bueyes Y voy a probarlos Te ruego Que me excuses Y otro dijo Acabo de casarme Y por lo tanto No puedo ir Verso 21 Vuelto el siervo Hizo saber Estas cosas A su señor A Dios Entonces Enojado El padre De familia Dijo a su siervo Ve pronto A las plazas Y a las calles De la ciudad Y tráeme Acá Rafael Rodríguez Y a todos Esos guatemaltecos Que están ahí En la iglesia Del cuerpo De Cristo De la ciudad De los ángeles Y tráeme A todos Esos salvadoreños Que están ahí Y tráeme A todos Los hondureños Y tráeme A todos Los que no son Judíos Ya que los judíos No quieren venir A la fiesta Tráeme A los demás ¿Me estás entendiendo hermano? ¿Cuántos han creído En Cristo Jesús? ¿Qué significa Creer en Cristo Jesús Con el tema Que tenemos hoy? Que usted Ha recibido La invitación De ese hombre rico Que es Dios A las fiestas Y las fiestas Es Que hizo un sacrificio En la cruz del Calvario Sacrificó A su propio hijo Para que usted y yo Fuéramos sus hijos Para que usted y yo Recibiéramos el perdón De los pecados Y fuéramos Aceptos delante de él Por eso una vez más Le digo Hermano Hermana Vamos a tener luchas Vamos a tener pruebas En esta vida Vamos a tener enfermedades Vamos a tener situaciones Difíciles En la familia Eso es lo más normal Eso es lo más común Pero déjeme decirle Si lo vemos espiritualmente Lo primero que tenemos Que hacer Es gozarnos Porque estamos En fiesta Desde que Cristo Jesús Murió en la cruz del Calvario Desde que resucitó De entre los muertos Fluye la vida de Dios En medio nuestro En esta tierra Y todo aquel Que ha creído en Cristo Ha participado De esa bendición Y hermano Desde que usted Cree en Cristo Hasta que usted Se muera Usted tiene que mostrar Que realmente está En fiesta Bendito sea El nombre del Señor A veces vamos a tener luchas A veces vamos a tener pruebas A veces vamos a tener enfermedades Pero dice la Biblia Irán andando Y llorando Los que llevan La preciosa simiente Pero un día No regresarán al mundo Regresarán con el Señor Cargando Sus gavillas Bendito sea El nombre poderoso Del Señor Dale un aplauso Al Señor Si me estás entendiendo Aleluya Gloria a Dios Mira lo que dice acá Me llama la atención Volvió el siervo Y le hizo saber Estas cosas A su Señor Al que lo envió A Dios Entonces Enojado El padre De familia Ya Grávese esto Porque se enojó El padre De familia Porque rechazaron Su invitación Ese fue El disgusto De Dios Con los judíos Que rechazaron Su regalo Y por allá En Juan 10 16 Cuando rechazaron Al Señor Los judíos Dijo el Señor Ya que me rechazan Los convidados A la fiesta Tengo Tengo otro Grupito Por ahí Eso dijo En Juan 10 16 Por allá Hay otro Rebaño Ya que estos Me están rechazando Hay otro Rebaño Me está rechazando Esta novia Para las bodas Que es una novia Muy hermosa Los israelitas Que fueron escogidos Por Dios Por allá Por allá Hay una Prietita Chorreada Dicen Allá En mi tierra Por ahí Una Por ahí Hay una Prietita Cara No lavada Que no está Tan hermosa Como esta otra Pero dijo El Señor La voy a enamorar Voy a trabajar Con ella Y la voy a poner Hermosa Y me voy A casar Con ella Por eso Hoy somos La esposa Del Cordero Hay predicadores Que dicen No Vamos a ser Esposa del Cordero Hasta que venga Cristo Perdóneme Pero no puede Estar obrando Cristo en mi Si no estamos Casados legalmente Tengo relación Íntima Con Cristo Y estoy Con relación Íntima Con Cristo Porque el es Mi esposo Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Estamos entendiendo Hermano ¿Cuál fue El disgusto De aquel Padre De familia Que estaba Su hijo Para casarse Con la novia Y se rechazaron Y ya que se lo rechazaron Dijo el padre De familia A sus siervos Vayan Por las plazas Vayan Por los caminos Tráiganme A los cojos Tráiganme A los tuyidos Tráiganme A los ciegos Eso quiere decir Tráiganme Aquellos que están Más llenos De pecado Que otra cosa Tráiganme Aquellos que nunca Me han conocido Tráiganme Aquellos que Mientras yo llamaba A los judíos Ellos andaban Por allá Revolcándose En el lodo Del pecado Tráiganmelos Y ahí es Donde el Señor Comienza A mandarnos El mensaje A nosotros Ahí es Donde ya Se salen Los apóstoles De los límites De la tierra De Judea Ya cuando Se salen De Jerusalén Cuando ya En el libro De los hechos Capítulo 8 Comienzan A salir Para Samaria Y allá Comienzan A predicar El evangelio Y la gente Se comienza A convertir Y allá Comienza La fiesta Y déjame Decirte Hace más De dos mil Años Empezó La fiesta Allá En Jerusalén Y ahora La estamos Viviendo Acá Nosotros En la ciudad De los ángeles Bendito sea El nombre Del Señor Estamos ya Comenzando Fiesta En Guatemala También En estos días Me voy a hacer Fiesta Al Salvador Me voy a hacer Fiesta Honduras Y me le voy a Meter por todo México Para que también Se arme la fiesta Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Dale un aplauso Al Rey Algo está sucediendo El Señor Nos está revelando En primer lugar Su palabra Y de ahí Algo va a suceder Mira lo que dice Verso 22 Dijo El verso 21 Vuelto el siervo Hizo saber Estas cosas A su Señor Entonces Enojado El padre De familia Dijo a su siervo Ve pronto A las plazas No te tardes Ve rápido Por eso Déjenme decirles Aquí me detengo Un poco Ustedes Que piensan Que esa invitación Que Dios Les envió A todos Los que estaban En las plazas En los campos Después Que los Que fueron Invitados No aceptaron Usted cree Que ya se terminó No hermanos Ahora Los que Hacemos El trabajo Para el Señor Somos los Enviados A invitar A las gentes Que andan Por los caminos Por las plazas Y a decirles Hace más De dos mil años Que Dios El padre Hizo una invitación A los judíos Para hacer una fiesta Con su hijo Y no la aceptaron Y desde hace más De dos mil años Dios está invitando A todos Los que no son judíos Por las calles Por las plazas Por donde quiera Los que están Muy metidos En las drogas Los que no Los que están Con un poquito De problemas En el hogar Y los que se están Medio matando En el hogar A cualquiera Tráemelo Y hagamos la fiesta Para empezar ¿Cuántos han creído En Cristo? ¿Cuántos han creído En Cristo? ¿Cuántos han creído En Cristo? Ahora me va a entender Porque ha habido Mucha gente Que dice ¿Por qué grita Ese viejo? Grito Porque tengo Libertad Grito Porque tengo ¿Por qué gritar? ¿Dónde se ha dado Cuenta usted Que en una fiesta No haya ruido? ¿Dónde? No hermanos Y entre más vino Toman Más ruido Hacen Y acá en el Señor Entre más espíritu hay Más ruido Se hace Porque dijo El apóstol Pablo No se embriaguen No se embriaguen con vino Llénense del Espíritu Santo Y si nos llenamos Del Espíritu Santo Va a haber más ruido Bendito sea El nombre poderoso Del Señor Tráiganse ¿Qué dice ahí En el versículo 21 Al final Cuando dice ¿Llamen a quién? ¿Llamen a quién? ¿Está leyendo hermano? ¿Está leyendo hermana? ¿Llamen a los pobres? A ver ¿Llamen a los mancos? No está hablando Literalmente Que llamen A los que andaban Este De lado No Llamen a los que no pueden caminar Bien en lo espiritual A los que Van caminando Y se salen del camino No pueden acertar Al camino de Dios Llamen a los mancos Llamen a los cojos Llamen a los ciegos ¿Y a quién más? ¿O qué más dice? A los cojos Y a los ciegos Ahí se acaba ¿O qué? Dice Llamen a los cojos Y a los ciegos Verso 22 Y dijo el siervo Señor Se ha hecho Como mandaste Y aún Hay lugar Que tremendo Quiere decir Que desde hace Dos mil años Están entrando Los cojos Y los ciegos Y los mancos Y aún Hay lugar ¿Por qué Nos vamos A detener En invitar A los demás Si todavía Hay lugar ¿Me entiendes ¿Me entiendes Hermano? ¿Me entiendes Hermana? Yo les digo En esta iglesia No hay mesa directiva Porque me estorban En esta iglesia Yo no tengo Un grupo Un grupo Líderes Los cuales Dialogen A ver si hago Aquí o Hago allá No los necesito A mi Dios Me da la visión Y en cuanto Me da la visión Corro Y hago Lo que Dios Me manda Si tuviera Un grupo De esos No me dejaban Ir por eso Muchos pastores Y lo digo Públicamente Lo digo A las cámaras Hay muchos Pastores Que por tener Mesas directivas Son unos Inútiles Porque no los Dejan hacer Nada Si no se los Autorizan ellos Perdóneme Yo lo respeto A todos Aquí A todos Pero yo siento Que el Señor Me ha dado Un poquito Más de visión Espiritual Un poquito Aunque sea Un metro Más largo Yo siento Que les llevo Aunque sea Un pasito Más adelante Y por lo tanto Pues tengo Que dar el paso Porque si les digo Que que les parece No lo van a ver Igual que yo Pero mientras Que ustedes Vayan viendo La obra de Dios Se van a gozar Y me van a apoyar Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Vayamos rápidamente A Mateo Capítulo 22 Vamos a ver Que nos dice Esta escritura Gloria a Dios Mateo Capítulo 22 Versículo 1 En adelante En mi Biblia Hay una inscripción En letra negra Antes de empezar Que dice Que dice En tu Biblia Hermano Oiga Parábola Como una historia De la fiesta De bodas Ay, ay, ay Eso de la boda Me suena bonito Verso 1 Respondiendo Jesús Les volvió A hablar En parábolas Diciendo Oigan El reino De los cielos Es semejante A un rey Que hizo fiesta De bodas A su hijo Oigan Ahí me detengo El reino De los cielos Es como un rey Que hizo fiesta De bodas A sus hijos Juan el Bautista Dijo El reino De los cielos Se ha acercado Y acá el Señor Jesús dice El reino De los cielos Que se ha acercado Lo que es de Dios Que está entre nosotros Es Dios El Padre Haciéndole Fiesta de boda A su hijo Trayendo a su hijo Que no lo merecían Los judíos Ni todos nosotros Y Dios Lo presenta Para que se case Con los judíos Que los judíos Venían siendo La novia La que iba a ser La esposa Y dice El reino De los cielos O la introducción Del reino De Dios En la tierra Significa O tiene que ver Con que Dios Viene ofreciendo A su hijo Que era Santo Puro Perfecto Para que se case Con una Mujer Pecadora Mundana O sea Todos Los seres humanos No estoy hablando De los judíos Nada más Todos los seres humanos Descendientes De Adán y Eva Éramos pecadores Sucios Ante los ojos De Dios Pero Dios Grábece esto A todo esto Cuantos han creído En Cristo Una vez más Cuantos han creído En Cristo Cuantos han creído En Cristo Oiga Piense Como era usted No me diga Que era usted Algo especial Usted y yo Era como Usted era como yo Manchado Sucios A los ojos De Dios Y Dios Introduce A su hijo Santo Puro Perfecto Para Desposarlo Para casarlo Con los judíos Y dice Una vez más Un hombre Rico Hizo fiesta De bodas A su hijo Piensa en esto Ahí está El pueblo judío Un pueblo Sucio Espiritualmente Hablando Igual que nosotros Para que no se Me sientan mal Pero Dios Viene Presentando A su hijo Para que Se case Con el pueblo judío Dice Hizo Fiesta De bodas A su hijo Lo ofreció Oiga bien Quien de ustedes Va a ofrecer A su hijo A su hija Con una persona Que es de lo peor Nadie Si lo primero Que hacemos Cuando vemos Que la muchachita Anda por ahí Media rara Con un muchacho Vago Inmediatamente Le caemos Encima O la escondemos Pero Dios Andaba ofreciendo A su hijo Perfecto El único Hombre Del agrado De Dios Lo estaba ofreciendo En matrimonio Con los judíos Esto está tremendo Vea lo que dice Aquí la palabra De Dios Y mire que hay hermanos Que no habían visto Esas escrituras De esa manera Y a poco Ni leían esa parte Porque no le encontraba Nada Mire que tremendo Dice así Respondiendo Jesús Volvió a hablar En parábolas Diciendo El reino De los cielos Es semejante A un rey Que hizo fiesta De bodas A su hijo Y envió A sus siervos A llamar A los convidados Esos convidados Son la novia Son los judíos Envió A sus siervos A llamar A los convidados Los judíos A las bodas Mas estos No quisieron venir Y volvió A enviar A otros siervos Diciendo Decida A los convidados He aquí Oiga esto He preparado Mi comida Mis toros Y animales Engordados Han sido muertos Y todo Está dispuesto Venir A las bodas No sé Si escuchas Ese gemir De Dios Escucha A Dios Diciendo He preparado Todo Todo Lo tengo Todo listo Para las bodas No le vas a hacer Un favor Al novio El novio Es el que se va A rebajar Dijo Dios No vamos A mejorar Como dicen Por ahí En el mundo La raza En el mundo No la vamos A mejorar En el mundo Vamos A mejorar A la raza Del mundo Porque Se van A casar Con mi hijo Van a ser Herederos Del reino De los cielos Ahora van a poder Salir de la tierra Y entrar a la gloria Ahora van a poder Ser hijos De Dios El único Hijo de Dios Es el hijo Que quiere Que se Case con la novia Porque como decimos A veces Cuando se nos Casan los hijos Verá Se me casó Mi hija Pero ahora Este es mi hijo También Se me casó Mi hijo Y esta también Es mi hija Ahora Pasó a ser De la familia Tú y yo Y todos los judíos Estábamos Condenados En este mundo Estábamos Encerrados Estábamos Encarcelados En este mundo Para nacer En pecado Vivir en pecado Morir en pecado E irnos A la condenación Eterna Ah Pero Dios En un momento De la historia Del hombre El mismo Dios Dijo Yo quiero Tenerlos En mi gloria Son unos miserables Están en el mundo Están perdidos Van a la condenación Eterna Pero hay una manera De que ellos Vengan a la gloria Y la única manera Es que yo tome Una humanidad Como la de ellos Y en esa humanidad Me una con ellos Y así los puedo hacer Hijos del reino Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor ¿Cuántos recibieron Ya al Hijo de Dios? ¿Cuántos recibieron Al Hijo de Dios? ¿Cuántos recibieron Al Hijo de Dios? Por eso Dijo el Señor Jesús Hay más gozo En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Que por noventa y nueve Hombres que no necesitan Arrepentimiento Bendito sea el nombre Del Señor Yo no merecía La oportunidad De ser Hijo de Dios Pero un día El corazón de Dios Se inclinó En dirección a mí Y dijo Este hombre Impío Malvado Este hombre Que va a la condenación Eterna Lo acepto Acá Para que sea De mi familia Por unirlo A Cristo Jesús Y aquí estamos La iglesia Y aquí estamos Los hombres Y las mujeres Que hemos creído En Cristo Jesús Imagínate El agrado De Dios Cuando hemos Recibido A su Hijo Como esposo Cuando le hemos Dicho Señor Nosotros Y aceptamos La invitación Que otros Te negaron Señor Nosotros Aquí estamos Nos casamos Con Él Vamos a mejorar De esta tierra Y de aquí Al infierno Al tormento eterno Nos unimos Con Él Y ya estamos En el reino De los cielos Cuantos han creído En Cristo Cuantos han creído En Cristo Cuantos creen Que ahora Ya son hijos De Dios Pues déjeme decirle Que ya usted Aunque esté En esta tierra En los planes De Dios Ya está en gloria Ya es partícipe De la gloria De Dios Que no ha oído Por ahí usted Que dice O que predica Alguien O que dice La palabra Que nuestros Nombres Son inscritos En el libro De la vida Eso es cuando Usted se convierte En hijo de Dios Y uno se convierte En hijo de Dios Cuando cree en Cristo De manera que Si hemos creído En Cristo Ya somos Hijos de Dios Ya somos Familia divina Bendito el nombre Poderoso Del Señor Vamos a ver Vamos a ver Que dice Más adelante Dice ahí En el versículo Cuatro Volvió a enviar A otro siervo Diciendo Decida Los convidados Sea que He preparado Mi comida Mis toros Y animales Engordados Han sido muertos Y todo está dispuesto Venida a las bodas Mas ellos Sin hacer caso Se fueron Unos A su labranza Otros A sus negocios Hermano Hermana No te vayas A olvidar De tu responsabilidad Esposa Y vayas A confiarte Y te olvides Que tienes Un esposo Que tienes Un compromiso Espiritual Y dice En el versículo Seis Seis Dice Y otros Tomando a los siervos Los afrentaron Y los mataron Al oír El rey Se enojó Y enviando Sus ejércitos Oiga lo que viene Para los que rechazan Al esposo Que nos da Dios Y enviando A sus ejércitos Disgustado Aquel padre Destruyó Aquellos Homicidas Y quemó Su ciudad Y sabías Tu hermano Muchos hermanos No sabían Sabías Que eso Les pasó A los judíos De ese tiempo De esa generación Los que rechazaron Al señor El señor Les dijo No me volverán A ver Hasta que digan Bendito el que viene En nombre del señor Y les dijo De este templo De estos edificios No quedará No quedará piedra Sobre piedra Y los romanos Derribaron El templo De Dios Los romanos Quemaron La ciudad Apenas Unos Treinta y tantos Años Después que Cristo Murió Y se fue Se cumplió Lo que el señor Dijo Me rechazaron No quisieron A mi hijo Como esposo Les voy a mandar Ejercitos Y les mando El ejército Romano Y destruyó La ciudad Y destruyó El templo Y se los llevaron Cautivos Por no haber Valorado Lo que Dios Les había dado Déjame decirte Hermano Déjame decirte Hermana Muchos cristianos Tomamos las cosas Tan librianas Que nos portamos Como ignorantes De lo que es La realidad La realidad Mi hermano Mi hermana Es que el pueblo De Israel Rechazó La bendición De recibir Al hijo De Dios Y unirse Con el Al rechazarlo Dice la palabra De Dios Que Dios Le dijo A los Judíos El reino De los cielos Será quitado De ustedes Y será entregado A otros Que produzcan Mejor fruto Y les quitó El reino Y nos lo entregó A nosotros Por eso Nosotros No debemos Estar con los brazos Cruzados Ni estar viviendo Una vida religiosa Nada más Tiene que haber Siempre Cosas nuevas Debe de haber Nuevas almas Nuevos proyectos Nueva vida Una renovación Constante En la obra Del Señor Estamos entendiendo Grábate esto Si nosotros No valoramos Lo que Dios Nos dio Individualmente Te vas a ir Aviejando Te vas a ir Muriendo Espiritualmente De pronto De pronto Dejas De asistir A la iglesia Y de pronto Te llenas De problemas En la casa Si aún así Estando bien Con el Señor Tenemos un montón De cosas Imagínate Si ya no tenemos Al Señor Como defensa Si ya no estamos Unidos con el Señor Es peor la situación Vamos a terminar Lo que dice Esta porción De la escritura Estamos entendiendo Hermanos Dice aquí En el versículo Ocho O siete No ya lo vimos El siete El ocho Entonces dijo A sus siervos Las bodas A la verdad Están preparadas Mas los que fueron Convidados No eran dignos O sea Rechazaron Y por eso Se hicieron Indignos Verso nueve Ahí está Tu invitación Id pues A las salidas De los caminos Ay Dios Y llamad A las bodas A cuantos Ayer Ya no me interesa Que sean Judíos Hebreos No Llamen A todos Dice ahí Los que hallen Y saliendo Los siervos Se fueron Por los caminos Juntando A todos Los que hallaron Juntamente Malos Y buenos Es decir Algunos medios Malos Y otros muy malos Y los juntaron Y que Y las bodas Se llenaron De convidados Que tremendo Y las bodas Se llenaron De convidados Una vez más Le digo Estamos en fiesta De bodas El predicador Que predica aquí Mañana O pasado Mañana No predique Como que es un día Común Como que es Cualquier día Es día de bodas Todos los días Son días de bodas Yo no sé En Guatemala En El Salvador O en Honduras Pero allá en México En el área de Oaxaca Y todos esos lugares Las bodas No son de un día Allá por mi tierra En Jalisco Es la boda Y la tornaboda Dicen Es la boda Hoy y otro día más Pero por allá En Oaxaca O en Guerrero Por allá Y la boda De cuantos días Dos semanas Ay Señor Cada día Matan un animal Cada día Hay nuevo grupo musical Cada día Hay fiesta Cada día Estrenan Porque en una boda Se estrena ropa Cada día Estrenando algo Todos los días En boda Y la gente diciendo Que bueno Que fuera boda Todos los días Como vives iglesia Tus días En esta tierra Como que es cualquier día Perdóneme hermano Perdóneme hermano Pero no Que el que predica Acá sepa Que es Día de boda Y que los que vengan A la iglesia No digan Pues yo no voy Tal día Porque va a predicar Tal hermanito Y eso Que te quiere decir No El casi no trae bendición No Si el no te tiene Que traer la bendición Tu traes Fiesta de bodas Tu debes De traer Esa emoción Tu debes De traer Ese gozo Oye bien Les voy a contar Algo que muchos No saben No conocen Va a decir Ay hermano Rodríguez Siempre molestándonos Haciéndonos sentir mal No Hay cosas que no conocen Que yo viví Allá en mi tierra Había tres días De fiesta Las fiestas patronales Que les llama uno allá Once Doce Y trece De mayo Tres días Y hermanos El primer día Nos poníamos Algo nuevo Y todo mundo Aunque no fueran Los que tenían Los músicos En la casa Aunque no fueran Los ricos Del pueblo Todos estrenábamos Y nos compraba Unos caites Mi papá Así les dicen ¿En dónde? En Guatemala Nos compraba Unos guarachitos Mi papá De esos que Iba uno caminando Y rechinaban Ay que rico Pero como a las Cuatro horas Ya no los aguantábamos Pero rechinaban Y ahí va uno Rechinando Gozándose Y le compraban A uno Unos sombreros Blancos Ahí en Jalisco Que olían No sé a qué Pero olían Fiesta dentro Gloria a Dios Haga de cuenta Que se ha casado Con el mejor partido Que bueno que ya se fue Mi mujer Voy a hablar de ella Yo la amo a ella Pero no la amo Tanto Como amo a Cristo Y que nunca Alguien diga Que el hermano Rodríguez Un día amó A una mujer Más que a Cristo Porque si hubiera Amado a una mujer Más que a Cristo No estuviera Gloria a Dios Grábese esto Cristo dijo Si alguno Me sigue Y no me ama Más que a sus padres No es digno de mí Si alguno Me sigue Y no Se ama más Que a su propia vida No es digno de mí Entonces Que cada uno De nosotros Tenga la fiesta Por dentro Yo les digo A los hermanos Yo empecé Creyendo De esta manera Teníamos servicios Los miércoles Los viernes Y los domingos En la iglesia Donde yo creí Yo entraba A las cuatro De la mañana A trabajar Y me preparaba Y salía A mi trabajo Y ya iba En el camino Cantando coritos En el camino Y yo siempre Creí Que para mí El servicio Empezaba A las cuatro De la mañana Porque hay muchos Que los servicios Les comienzan Hasta las siete De la noche Perdónenme Pero dice El salmista Yo me alegre Con los que me dijeron A la casa Del Señor Iremos Dijo el salmista Como me alegre Cuando estuve Solamente Dentro de tus Atrios Oh Señor Me entiende Hermano El salmista Decía Con estar Dentro de tus Atrios Ya me regocijo Y allá En mi tierra El atrio De la iglesia Era La entrada A la propiedad De la iglesia Allá en el centro Estaba la iglesia Y toda la propiedad De la iglesia Encerrada Con un cerco Allá Donde se abría El portón Para entrar A la propiedad De la iglesia Ese era Hermanos El atrio De la iglesia Y el salmista Decía Cuando iba a Jerusalén Con que entre Dentro de la Primera puerta Jerusalén Estaba rodeada Con un cerco Y había puertas Para entrar Y decía el salmista Nada más Con que esté Por dentro De tus Atrios Jerusalén Mi corazón Se regocija Bendito El nombre Del Señor Que la alegría Del Señor Permanezca en ti Mi hermano Mi hermana Toda la vida Aleluya Gloria a Dios Mire Esto es para Esto es para Los que se disfrazan A ver si no agarran A Rafael Rodríguez Disfrazado Mire lo que dice El verso 11 Y entró El rey Para ver a los Convidados Ya se había llenado La fiesta De bodas Y entró El rey Para ver a los Convidados Y vio a un Hombre Que no estaba Vestido de bodas Ay Señor Y le dijo Y le dijo Amigo Como entraste Aquí sin estar Vestido de bodas Ay Señor Pensé que me iba A escapar Se da cuenta Hermano Hay que vestirse De bodas Hay que sincerarse Porque si uno Quiere pasar Desapercibido Ahí vamos a pasar Pero llegado El momento Entre tanto Vestido de blanco Sale el granito Negro del arroz Verdad cuando Ponemos a cocer Arroz Hermano Rodríguez Si usted que sabe Yo creo que yo He cocido más arroz Que todos ustedes Juntos Y uno aparta El arroz Y ahí hay unos Negritos Y saca el negrito De ahí Y el Señor Entre tanto Arroz Descubre un negrito Fíjese bien Y le pregunta No lo maltrata No lo azota No lo destruye Y dice Oye ¿Por qué no te pusiste El traje? Perdona Que te voy a defraudar Perdona Que te voy a hacer Sentir mal Pero No puedes estar acá Tenemos tiempo Hoy hermano Si hoy No estamos bien No quiera pasar Desapercibido Hermano No quiera pasar Desapercibido Hermana Pregúntele a mi mujer Yo no puedo Venir a predicarles Ni les estaría Predicando Si no estuvieran Buenas relaciones Con ella Yo no podría Predicarles Si no tuviera Buena comunión Con Dios Porque a poco Podría salvarme Mejor por allá En un lugarcito Aunque ya no esté Trabajando Pero que al menos No le estorbe Al Señor Con sus almitas Le dijo Le dijo el Señor Al negrito Aquel Amigo No le dijo Hijo Todos los demás Eran sus hijos Dijo Y este amigo Que está haciendo aquí Amigo Que estás haciendo acá Sin estar vestido De boda Que tremendo En el verso 12 todavía Más Él enmudeció Ay Señor Que entiende por eso Le pegó Le pegó Un ataque De nervios Y no pudo contestar Hombre Para que vamos A sufrir esas cosas Ahorita tenemos Tiempo Para sincerarnos Para ser parte De todos aquellos Que están vestidos De bodas De gozarnos En las bodas Y no pasar Esa tremenda vergüenza Amigo Que estás haciendo aquí No estás vestido De bodas Y que le pasó A la persona Que enmudeció No pudo hablar Se sorprendió No pensó Que lo fueran A descubrir Y dijo El dueño De las bodas A los ángeles A ver Sáquenme La cosa Esta que está acá Sáquenme Al amigo Que tremendo Que quieres Hermano Ser amigo O quieres Ser hijo Para ser De los que están Vestidos De blanco Mira lo que dice Ahí Oiga Dice Entonces dijo Aquí somos Aquí somos llamados Y venga Y venga conmigo Y vamos a ir Gloria a Dios Directamente Apocalipsis Y ahí vamos a terminar Capítulo 19 Gloria a Dios Apocalipsis Capítulo 19 Ponga mucha atención Dice así Desde el verso 11 En adelante Mire lo que dice Acá Y grábese esto Y gócese Porque esta es una Revelación gloriosa De parte de Dios Ya lo tenemos Apocalipsis 19 Versículos 11 En adelante Entonces Vi el cielo Abierto Está hablando Juan El apóstol Vi que se abrió El cielo Y era aquí Un caballo Blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel y verdadero Y con justicia Juzga y pelea Sus ojos Eran como Llamas de fuego Y había en su Cabeza muchas Diademas Y tenía un Nombre Escrito Que ninguno Conocía Sino el mismo Estaba vestido De ropa Teñida en sangre Y su nombre Es El verbo De Dios Si su nombre Es el verbo De Dios Quien será Ese jinete Del caballo Blanco De Apocalipsis Capítulo 19 Es Cristo Y yo le digo Hermanos Hermanas Nunca vaya Usted A esperar A ese jinete Acá Porque ese jinete No viene A arrebatar A la iglesia Ese jinete En esa oportunidad Viene A destruir A toda La humanidad Incrédula Y desobediente Ya cuando Ya cuando ese jinete Viene Espiritualmente Ya nosotros Venimos con él Ya estamos Del lado De él Y le digo esto Porque hay Líderes Hay enseñadores Hay cristianos Que dicen Aquí es donde El señor Viene por nosotros No hermano Viene contra Los que no Creyeron En él Mire lo que dice Y póngase a pensar Aquí Gloria a Dios Por eso le decía O somos Cena de Dios O somos Cena De los buitres Verso Verso 11 Entonces Vi el cielo Abierto Y aquí Un caballo Blanco Y el que lo Montaba Se llamaba Fiel y Verdadero Es el señor Mire lo que dice El verso Dos Por eso le digo Que no espere A ese jinete Sus ojos Eran Como llama De fuego Como cuando Alguien está Enojado Que se le ponen Los ojos rojos Ahí no viene El señor Jesús A decir Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Yo os haré Descansar Ahí viene A destruir A todos aquellos Que no hayan Creído en él Y luego dice En el verso 13 Estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Estaba Vestido De una ropa Teñida en sangre O sea Su vestido Era rojo Completamente Pero por sangre Pero por sangre No del color Por eso ahí hermanos No podemos Hay predicadores Que enseñan Que viene Cristo Por la iglesia Y ponen una imagen De este Cristo Con vestido rojo No hermanos Ese Cristo Con vestido rojo Dice Era La ropa Teñida En sangre Cuando usted Tenga tiempo Grábeselo Lea Isaías 63 Ahí se describe A ese jinete Ese jinete Viene A destruir A la humanidad Incrédula Y desobediente Y por eso Es que Su vestido Es rojo Por la sangre Que Brota De los Que son Destruidos Ahí vamos A terminar Mire lo que dice Acá Dice así Verso 14 Y los ejércitos Celestiales Vestidos De lino Finísimo Blanco Y limpio Le seguían En caballos Blancos Verso 15 De su boca Sale una espada Aguda Para herir con ella A las naciones Por su palabra No es una espada Literal Sino su palabra A su palabra Destruye A las naciones Cuando dice Él las regirá No quiere decir Él las gobernará Sino Él las azotará Y las quebrará Como Una vara de hierro Puede quebrar A las vasijas De barro Verso 15 Todavía Y él pisa El agar Del vino Del furor De la ira Del Dios Todopoderoso Ahí Quiere decir Que Como antes Cuando se hacía El vino Cortaban las uvas Llenaban unas partes Así Que Echaban todas Las uvas Y hombres y mujeres Con los pies desnudos Se metían A pisar las uvas Y salía Y salía Por un Tubito Allá Salía El chorrito De jugo Allá lo recibían Para hacer el vino Y así dice Dios Que va a hacer Con los Incrédulos Y los Desobedientes Los va a destruir Como quien Pisa Las uvas Y que Derrama la sangre Cuando tenga tiempo Y ahí le termino Usted lea Apocalipsis 14 Versículos 14 Al 16 Y ahí va a encontrar El arrebatamiento De la iglesia Y va a encontrar El corte De los Impíos Y dice Y la sangre De aquellos Que destruye El Señor Dice Sube Hasta el nivel De los frenos De los caballos Por kilómetros Para dar una idea De la tremenda Destrucción Que va a ver Con aquellos Que no hayan creído En Cristo Jesús Estamos entendiendo Hermanos Entonces No nos acoplemos A lo que se enseña En estos días Porque en estos días Solamente Se busca enseñar Bendiciones de Dios Promesas de Dios Para sacarle El dinero Al pueblo Sinvergüenzas Que lo único Que quieren Es sacarle El dinero A la gente Y no le hablan A la gente La verdad No todos Por supuesto Pero hay muchos Que se llevan Al pueblo Con puras promesas Que los motiven Que los animen Y le sacan El dinero Y lo están exprimiendo Exprimiendo Y nunca les predican La verdad Esa es la verdad Ya sabe usted O estamos En fiesta De bodas O Estamos rechazando O nos portamos O nos portamos Quienes Están de fiesta De bodas Y agradando A Dios O estamos rechazando Al Señor Y al final Terminamos siendo Sacados De entre los demás Y yo siempre Que la gente Que la gente Que me ha tocado Estar al pendiente Espiritualmente Que me conceda Que todos los Que están acá Estemos con Él Porque sería triste Después de estar Tanto tiempo juntos Y para empezar Sería triste Que alguno de ustedes O todos ustedes Estuvieran con el Señor Y al final Y el hermano Rodríguez Pues no llegó Si los motivó Pero estaba viviendo Otra vida Y no llegó O que todos Estemos allá Y nos falte Uno O otro O otro Y el hermano Y la hermana Pues no llegó Se descuidó Y es que así Va a ser la cosa Hermanos El Señor Acuérdese No va A llevarse a todos Así nada más Y hay muchos hermanos Muchas hermanas Muchas iglesias Que están muy contentos Esperando a Cristo Que venga Porque nos vamos Con Cristo Pues nos vamos Los que estemos listos Los demás Se quedarán Póngase de pie Hermano Hermana Yo no lo quiero asustar No la quiero asustar No la quiero preocupar No lo quiero preocupar Pero La verdad Se tiene que predicar No lo quiero asustar No lo quiero asustar No lo quiero asustar Gracias.